La renovación de carpinterías, pintura y suelo y un nuevo sistema de calefacción eficiente son las intervenciones que van a mejorar el consultorio médico local de Villoldo. La inversión de la reforma asciende a 60.000 euros y cuenta con una subvención de la institución provincial de casi 15.000. La aplicatoria ha sido incrementar los recursos económicos para todas las instalaciones y edificios de titularidad municipal de la provincia. Ha llegado casi al 100% de los municipios de nuestra provincia, puesto que de 191 vamos a llegar a 144 ayuntamientos y entidades locales y nos ha permitido satisfacer las demandas y las prioridades de los alcaldes de Palencia, de nuestra provincia. El consultorio de Villoldo es un ejemplo de las actuaciones impulsadas por la Diputación que llevará a cabo este año en 140 localidades de la provincia con el objetivo de dotar al medio rural de infraestructuras e instalaciones municipales en las mejores condiciones posibles. Así, además del de Villoldo, este año se reformarán otros 13 consultorios médicos, una inversión por parte de la Diputación de cerca de 50.000 euros. No serán los únicos edificios públicos en los que actúe, ya que las obras se llevarán a cabo en ayuntamientos, piscinas, polideportivos, centros socioculturales, centros de mayores o edificios de usos múltiples. Este año, con el nuevo modelo de convocatoria, se ha ampliado el número de localidades atendidas de 117 a 140 y se ha incrementado el presupuesto de los 400.000 euros al millón.